A una hora de Melbourne, más o menos, hay algunas de las playas surferas más famosas de Australia. Entre ellas, por ejemplo, está Bells Beach. Y después empieza la Great Ocean Road. La Great Ocean Road es una carretera de unos 240 kilómetros que llega hasta Alansford. Nosotras no la hicimos toda porque no teníamos tiempo, pero llegamos hasta un pueblo que se llama Petersburg. Atravesamos muchas playas, acantilados, pueblos, parques naturales, faros, montañas, hay de todo. Eso sí, nos acompañó la lluvia. Tuvimos un poco de mala suerte. La playa que más nos gustó fue la de los Doce Apóstoles. Que es una playa que tiene ocho formaciones rocosas de unos 50 metros, más o menos. Antes había las 12, pero por culpa de la erosión de las olas han ido cayendo. Y han quedado ocho. Aunque seguía lloviendo, nos quedamos a ver el atardecer. Y al final se juntó un super sunset con un arcoeris. Y fue super guay. Y al final corte, el globo, el devil's rules. Y said, I don't know you, Nick. Stay the office, officer. Who engine on the go. And rest with cocaine. And you win, and you win, and you win. God, I gotta go. Oh, you God. I gotta go. Oh, you God. Al día siguiente continuamos visitando el resto del recorrido. Visitamos los arcos, visitamos todos los acantilados y todas las playas que pudimos. Y debido a que los acantilados son super altos, solamente puedes bajar en algunas playas. Así que en aquellas que podíamos, siempre bajábamos a ver cómo se veía desde abajo. I gotta go. I gotta go. I gotta go. En algunas de ellas, incluso nos bañamos para ver qué tal estaba el agua, aunque estaba muy fría. Bajamos también a ver las formaciones rocosas de los doce apóstoles, que si las veíamos grandes desde arriba, desde el mirador. Desde abajo se veían enormes. Cuando lo habíamos visitado todo, dimos media vuelta y pusimos rumbo a casa, a Byron Bay. Eso sí, solo nos faltaba una cosa, ver koalas. Y los vimos. En la Gretchen and Road dicen que siempre que vas ves koalas y al menos estando dos días, pues vimos dos koalas. Ah, y también pude grabar un edicto o como aquí lo llaman, una china. Ahora ya podíamos decir que solo nos quedaban dos mil kilómetros de vuelta hasta Byron Bay. Adiós. 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 Chao